Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas Dijeron que cantaron las canciones, y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero, sus pelos ya cantaban con las canas Le dije, me suplico compañero, que no hablen mi presencia de las amas Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron Le dije, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los corazones Y siempre me han dejado las mujeres, llorando y cogelando a pedazos Más nunca le reprocho mi serida, se tiene que sufrir cuando sea Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas Mujeres, oh mujeres tan divinas Otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas Mujeres, oh mujeres tan divinas